Si ahora arriba en la cima me ves, pero allá abajo estuve Al sobrevivir ante la maldad del hombre, solo tuve que aprender Pero mi vida cambió, el día en que Jehová confié Ahora el enemigo cuando llegó en su nombre, tiene que correr también Yeah, 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 pero seguimos firme la casa mía en la roca Muchas bendiciones tengo porque Dios no se equivoca Tanta maldad en este mundo que sofoca, corazones se enfrían Si hay gente buena queda poca, y así de poco iluminamos en lo oscuro Maldad no descansa, trato contra mí pero no pudo ¿Quién va a vencerme si yo escucho su murmuro? Lo dudo, las oraciones seguirán siendo mi escudo El tiempo acaba cuando la vida termina, mientras haya tiempo agarra la fe a Dios y camina Seguiré creyendo en él así yo naciera en la China Si veo el camino es porque lo ilumina Veo que lo malo es que fui bueno pero le pincheo a la cizaña porque me enveneno El otro yo casi ni sale lo encadeno y si lo suelto es un peligro porque me quema el terreno Gracias a él muchas cosas no recibí que me perdone la vida si algún día no la viví Tú me jugaste mal me acuerdo bien de ti pero no te hice lo mismo cuando el reloj marcó que me tocaba a mí Si ahora arriba en la cima me ves pero allá abajo estuve Al sobrevivir ante la maldad del hombre solo tuve que aprender Pero mi vida cambió el día en que Jehová confié Ahora el enemigo cuando llegó en su nombre tiene que correr también No todos los días son buenos pero hay algo bueno todos los días El tiempo de ahora la vida te desafía Parece que todo va mal pero confía que hay mucho con el banco lleno pero con su alma vacía Con el tiempo se olvida se sanan las heridas Pero a lo que sienta no estamos aquí toda la vida Yo no creo en rendirme ni en pensamientos suicidas Solo creo que si este Dios te acerca la avenida Si me cayera me parara y siguiera ni en los pares me detuviera Si consigo lo que quiera no me rindiera si quisiera y pudiera No muevas una montaña porque no muevo una piedra Si detonó una bomba vivo mi vida plena Dejo huellas en el cemento borran en la arena Al ángel derecho siempre escucho El problema es que la gente sabe poco pero habla mucho El problema es que la gente sabe poco pero habla mucho Yo no creo que lo huí y me parará Gracias.